Es un trabajo que llevamos adelante en la comuna, es articular la producción, el turismo, el comercio local, tratar de vincularlo con las necesidades que tienen y tratar de ir solucionando esas demandas que por ahí tienen y que no lo podemos lograr tener en el pueblo, atraer inversiones, tratar de la búsqueda continua, de que, como te decían, de ver qué posibilidad hay que lo hagan un franquino a lo que estamos presentando. Bueno, esto es uno más, un paso más, como se dan habitualmente en la localidad, que se van abriendo ciertos comercios. Este hotel es un hotel que se había salvado en la pandemia, ya venía teniendo algunas dificultades previas por el contexto económico y, bueno, desde el primer comienzo de esta gestión encaramos la posibilidad con la mutual de llevarlo adelante, abrirlo, reabrirlo. Y, bueno, parte de mi trabajo también buscar gente para que trate de desarrollar estos emprendimientos. Y, bueno, gracias a Dios se dio con Gastón, con Tato, sé que son gente muy competente, gente que saben atender a la gente para que puedan estar cómodos en una localidad, para que tengan un estar amable, que se pueda sentir cordialmente en la localidad. Y, bueno, eso es lo que hemos trabajado estos días con Gastón y con Tato, apoyándolo también un poco en algo de infraestructura para el hotel. Y, bueno, en la mutual, por supuesto, por todo lo que nos dio la mutual en su momento en la pandemia, también devolverle algo de lo que nos dio. Pensaba, el que se hospeda aquí en este hotel franquino va a tomar el desayuno a algún bar de Fran o va a comprar la panadería de Fran o no se quede en el bar o en el restaurante de Fran o compre algún souvenir o alguna prenda en alguna casa de Fran. Mirá, esta historia de apoyar acciones privadas redunda en beneficio de todos. En todo, como decís. Hay gente que ha pasado por la localidad, se ha hospedado por cuestiones de trabajo y tomó la decisión de quedarse a vivir. O sea, hasta esos puntos han tocado. Y, bueno, nosotros felices porque ahora vos lo vas a conocer lo que es el hotel. Es un hotel de primera línea, comparativamente con los mejores de Santa Fe. Por ahí no tiene la pileta, no tiene cosas así, pero sí tiene el club que lo tiene al lado para poder solventar todo lo que es poder hacer algún emprendimiento como una fiesta. Todo está disponible con el club también. Así que, en ese sentido, tenemos esperanza de que le vaya muy bien. Ya hubo... Estábamos acá los días previos viendo cómo se estaban avelando y ya llamaba gente para pedir seis o siete habitaciones para tal día porque hay algún torneo por esto o lo otro. Y la verdad que sorprendido de la demanda que tuvo en el corto plazo de divulgación de la apertura.